Y ahora, quiero ver estas escenas con Giovanni Cixia, porque dicen que ha sido muy divertida, mi querido Edson, tú sabes que siempre te molesto, pero no vuelvas a usar mi camerino nunca más, vamos a verlo. Giovanni Cixia retornó a la novena temporada de El Fondo y Sitio como Diego Montalbán, este irreverente chef que busca salir de la ruina. ¿Qué son todos esos números? El teléfono internacional de Joao. No, no, este es el tabifario de precios de las opiniones gastronómicas de Monsieur Joao. ¿Pero qué está acontecendo? Se la mermelé, monsieur. ¿La mermé qué? La mermelé, monsieur. Bueno, ya sabes cómo es este negocio. Perdón. Joao, cito. Joao, cito, escúchame. Tú sabes que en este momento yo no tengo, sabes lo que me pasó con mi restaurante en Wuhan. Bueno, si no tienes, permiso. Está deprimido, está en la miseria. Puso un restaurante en China y se le ocurrió mezclar murciélago con cuy y aparentemente coincidió con la pandemia. Y se fue a la quiebra, perdió toda su plata y ahora está desesperado. Y lo último que ha pasado es que le han devuelto la que él mismo hacía. Porque él chantajeaba al pollo oro, lo chantajeó, quería plata para hablar bien de su comida y le cerró el local y se la devolvieron. Ha compartido roles con Edson Dávila, el popular Giselo, nos habla de estas divertidas escenas. Él es el influencer. Es el único que aceptó venirme, sí. Mira, no sé si te has enterado, pero yo hago todos los acentos, tú pides más como quieres que sea y yo lo hago. Pues de repente puede ser así este español que a mí me encanta, es grandioso. O pues también puede ser este colombiano, así usted sabe que está súper bacano. O el que el Perú prefiere. ¡Ay, cállate, me encanta! Te quiero. Me muero, es el fin. Lo máximo, Giselo, Giselo. Giselo. Lo máximo, muy divertido. Recién lo conocí ahí y es un tipo tan fresco, tan divertido, con una sonrisa hermosa, ¿no? Nos hemos divertido y me encantaría que venga a más escenas porque creo que lo hace genial. Nos adelanta que esto es solo el inicio. De lo que veremos, su personaje seguirá dando que hablar. Bueno, está entrando despacito, pero te prometo muchas sorpresas. Se viene fuerte el Montaluán. No puedo negar que eso me ha hecho reír muchísimo ayer. Con él. No. 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 ¡Gracias!